La posición relativa es recta y clave. ¿Recta? X-3-2 es igual a L más 1 partida de la nena, es igual a Z partida de la nena. ¿Claro? ¿No? ¿Cómo? La de claro es menos 1 más Z más 1. ¡Ah! Ya, bueno, entonces ya no es más lógica. X-3-3 es igual a Z. Bueno, esto es muy fácil. La recta se puede representar como dos ecuaciones por dos cuadras de la nena. Voy a sacar una de aquí. X-3 por 1 sería X-3 igual a 2 por 1. Y entonces la recta se puede representar como dos ecuaciones por dos cuadras de la nena. Entonces la recta se daría X-2 igual a Z. Y la otra, por ejemplo, de esta y esta. Y aquí más en 2-1, menos Z más 1, igual a Z. Y aquí más Z, igual a menos Z. Ahora, un poco la recta se puede representar. X-3 igual a Z. Hay 4, ¿no? Hay 3. Hay 3. Hay 3. La recta se puede representar. Esta, esta, esta. Esta, esta. Otra es, este vector, 2, 1, menos 1, y este vector, 1, menos 1, que es el vector normal. Y además, como no son paralelos, y son perpendiculares pero, voy a probar, el vector, el vector de la recta, voy a hacer el punto escalar con el vector normal de un plano. ¿Qué es loוצos caracteres? que son perpendiculares. Si no, si no, supone, vos que eran paralelos. El producto está la de cero, son perpendiculares. Si son perpendiculares que las redes de plano son paralelos, porque la normal es la normal del plano. Es esta recta. Entonces, si esta recta es la normal, si no es el director de la recta, son perpendiculares, quiere decir que el plano y la recta son paralelos. Si yo lo digo de otra manera, si yo lo digo es que no lo digo, no lo digo. Lo digo que es algo que por el lado, para que la mañana como abuso, ya estáis o bien. A ver, no sé bien o no. Y si te nace, no sirve para la silla multiplicada. No, no, no. No lo puedo hacer, es que es más fácil. O sea, yo multiplicó la dirección, y la dirección espérate, espérate es que la normal no es 1, no es 1, 1, 1 ¿no nos acabo esto? 1, 2, 1 pero si tiene el plano ¿no tiene que ser de la red? y entonces el 2, 1, 1 es la dirección de 1, 2, 1, 2, 1 y entonces la red, entonces la red es la dirección me vaya Air 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 Gracias. Gracias.